Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Porque cada instante Siempre que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba La caricia más divina Porque gritas Porque gritas Porque gritas Porque gritas Tiene el alma Porque nada es para siempre Y esperen que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Y esperen que hasta la belleza cansa 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 Ya nunca más estaré Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Que es el ayer Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Pido un aplauso So para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Soy feliz Ya olvide, ya olvide, ya olvide Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya todo he olvidado, ya le dije adiós Ya todo he olvidado, ya le dije adiós Ya todo he olvidado, ya le dije adiós Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos, jamás Ahora nunca, jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos, jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos, jamás Para nunca, jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los dos Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y no me perderás Queznixe para que no hay nadie Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, que hasta la belleza cansa Y a lo pasado pasado, no me interesa Si amé sufrir y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida, por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez No la esperanza es el agresita, no me será un amor Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Y pido un aplauso Pido un aplauso para el amor, que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte como las aves en la noche, como la estrella en los sonidos y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella en los sonidos. Me vas a echar de menos, cuando veas la lluvia, y no esté junto a ti. Y buscarás mi mano, para apretarla fuerte, y vas a amartecir. Me vas a echar de menos, cuando te sientas sola, en brazos de otro amor. Y sepas que aún existo, y que vivo mi vida, o a lo mejor, ya no. Y me estarás llamando, cada 20 de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás fingir. Me vas a echar de menos, cuando tu suerte cambie, y algo te salga mal. Y no me tengas cerca, para decirte calma, todo se arreglará. Y me vas a echar de menos, cuando llegue la noche, y te acuerdes de mí. Y llorarás de rabia, de pensar que fui tuyo, y tanto que lo fui. Y me estarás llamando, cada 20 de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste, y no podrás fingir. Y querrás olvidarme, y no me olvidarás, y vendrás a buscarme, y no me encontrarás. Y hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos. Y cada día más. ¡Gracias! Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra El amor acaba El amor acaba Porque la caricia más divina, el amor acaba El amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, por la carne y por el beso, la carne y por el beso Ya lo pasado pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y todo Tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Soy 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 Ya olvidé 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 Yo soy feliz Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé, ya olvidé A todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé Me da coraje verte Igualte un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Como la estrella y los sonidos Y jamás separarlos jamás Ahora nunca jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Para nunca jamás Como la estrella y los sonidos Como se pierde el horizonte Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los oídos Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arregla La noche Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y bandas Benakas Y bandas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El amor acaba, porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra. El amor acaba, porque el corazón de darse, llega un día que se parte. El amor acaba, porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. La caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina, el amor acaba. La caricia más divina, la caricia más divina. La caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina. La caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina. La caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina. La caricia más divina, la caricia más divina, la caricia más divina. La caricia más divina, la caricia más divina. ¡Gracias por ver el video! Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya todo he olvidado. Ya todo he olvidado. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya todo he olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. ¡Gracias por tanto y todo el pasado. Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Y hacer que no nos vemos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de la mañana Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amanecir Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor ya no Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arregla Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y querrás olvidarme y no me olvidarás Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!